Internacional, Pakistán, liberan en Pakistán a 42 cristianos. El Tribunal Especial Antiterrorista de la ORE, Pakistán, ha puesto en libertad a 42 cristianos que habían sido detenidos por los enfrentamientos posteriores a los atentados suicidas en dos iglesias de la ciudad en marzo de 2015. La justicia prevaleció y la esperanza se restableció, gracias a Dios. Apreciamos el trabajo del Tribunal Especial Antiterrorista de la ORE por su justa decisión de liberar a 42 prisioneros cristianos acusados de participar en enfrentamientos y disturbios después de los atentados suicidas en dos iglesias de la ORE en marzo de 2015. Así lo declara a Fides el padre Khaishar Feroz, orden de franciscanos menores capuchinos, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales, expresando satisfacción y gratitud también hacia el gobierno de Pakistán, los líderes de la Iglesia Católica, líderes políticos cristianos, activistas y defensores de los derechos humanos. El padre Feroz asegura que el gobierno actual está demostrando su compromiso con las minorías religiosas de Pakistán. Las 42 personas liberadas son padres de familia y sus familias han sufrido mucho en estos últimos cuatro años. Ahora podrán volver a la vida normal.